Quiero decir 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 Canta mi pena, que al contemplar mi alma llora, al dar al muño tu vida en el error. Hoy más que nunca, Señor Jesús, te necesito. Canta mi pena, que al contemplar mi alma llora, al ver al mundo su vida en el error, al ver al mundo. Sumido en el error.